Son unos números alarmantes de feminicidios y que ni siquiera nos enteramos. Me pongo a trabajar con una asociación civil, con Derechos de la Tierra, y Derechos de la Mujer. Y al estar en esas comunidades, vi mucha inconformidad, muchas cosas que la verdad sí me dejaron muy sorprendidas y me hicieron cambiar mucho mi tipo de vida incluso. Me llamó la atención varios casos de niñas muertas, de señoras, madres muertas por parto. Entonces dije, bueno, voy a empezar a tratar de darle como un enfoque artístico, pero de denuncia. Es muy poco el público al que diriges tu obra, pero hay gente que sí la aprecia o gente que sí le gusta. A veces son temas fuertes porque no son temas que quieras tener en tu sala. No es una pieza que digas, bueno, no es colores, pero el dibujo no es algo que quieras tener en tu comedor. No vas a tener a una mujer de incunclilla, sin cabeza, con hombres detrás, golpeándola. Es como a veces me dicen que es muy fuerte, mucho sadismo. Pero pues pasa, pasa. Entonces lo que yo quiero hacer es eso, denunciar, denunciar. Tengo una litografía donde una mujer está acostada en el piso. Se ve así como la perspectiva del piso, el plano. Y en todo el mosaico del piso son puras pistolas, son cuchillos, son machetes. Y ella está tirada. Y ella está tirada. Tengo otras litografías también, donde está, le llaman la empalada. Entonces, de fondo están unos maíces, y está una mujer entre un río. Están empaladas dos mujeres, primero una y después la otra. Y están sangrando, y es como un tono magenta, así, del color, ¿no? Las dos están muertas, están empaladas. Y eso es lo que pasa en unas comunidades, ¿no? Rojos, rosas, turquesas, morados, todos los colores fuertes. Y entonces, la pieza es de esos tonos, naranjas, colores rojos, carnes, así trato como incluso hasta de marcarles las costillas, ¿no? De que se note como que es tu carne la que se ve, que estás muerta, que te están denigrando, que te están maltratando, ¿no? Me jala, me absorbe, me come, porque quisiera meterme en los colores y poder que esos colores te digan lo que yo quiero pintar. A veces hasta es como frustrante decir, ¡ay, qué color! Ya los dije todo, ¿no? Y empiezas a hacer más y más y a veces es que quieres que la gente lo entienda, así como tú lo estás haciendo, ¿no? Con ese coraje, con esa armonía, con también, porque también hay armonía cuando trabajas. Pero la pintura es una forma para mí también de estar, de vivir, de sentir. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Cuando llegan a ver la obra para comprar, dicen, no, pues, es que esta está chida, está bonita, ¿no? Me gustan los colores y todo, pero está muy violenta. Entonces, la admiran, les gusta, pero no la compran, ¿no? Es eso, ¿no? Es muy, muy poco, muy reducido el público, pero esperemos que aumente.